Las drogas son una adicción súper grande. Así que como crítico voy a criticar esto. Esta cosa es vendida en tiendas ilegales. Pero ¿por qué vas a perder tu tiempo vendiendo drogas? Porque no mejor vendes, no sé, limonada. Además la limonada no es droga y sabe deliciosa. Bueno eso fue todo, espero que les haya gustado y me despido.